¡Buenos días, limoncitas! Son las 8 de la mañana, hoy madrugué. Bueno, estos días me he levantado súper temprano por el cambio de horario. Anteanoche me quedé dormida a las 7 de la noche. Ustedes pueden creer eso. Yo soy como un buhito, un bugo que siempre suerme a la 1 a las 2 de la mañana. Y este horario, la verdad, me está gustando porque me levanté súper temprano a las 6, me puse a editar, me fui al gym, regresé y hice miles de cosas. Y bueno, ahora me levanté a las 6 y me puse a arreglar cosas, a hacerme mi desayuno. Vean, ya tengo mi jugo verde y le llevo a mi mamá otro jugo verde y un pudín de chía. Porque, o no les había dicho, pero bueno, creo que sí, no estoy segura. Pero mi mamá estaba con mi hermana por esos días que yo me había ido a Alemania. Mi mamá esta semana empezó sus radiaciones y pues ya voy por ella porque ya se va a quedar conmigo. La he extrañado muchísimo y ya la quiero ver, la he extrañado demasiado. Y pues estoy muy emocionada porque ya voy por mi mamá y pues ya la quiero ver, ya la quiero ver. La quiero abrazar fuerte, fuerte. Pero bueno, mi mamá ya empezó sus radiaciones, son 6 semanas, creo que es de lunes a viernes todos los días. Y pues si Dios quiere, la última radiación va a ser el 4 de abril. Qué mejor regalo de cumpleaños, la verdad, porque mi cumple es el 9 de abril y creo que va a ser el mejor regalo del mundo. El mejor regalo que pueda existir. Que mi mamá termine su tratamiento, verla sana, verla recuperada. Y pues estoy muy emocionada porque la fecha se acerca y pues bueno, ya me voy porque tengo que manejar, tengo que echar gas y que no me agarre el tráfico. Buenos días, aquí venimos en camino a las radiaciones y a una cita con el doctor. Acabamos de llegar a la clínica de radiaciones, esta es esta, vean. Ahí está mi hermano. Nosotros esperamos aquí y mi mamá pasa, dura como súper rapidito, como 15 minutos. ¿Cómo les fue? Ya, y ahora no me abrí. ¿Sí? Me traían en fría y nada. Sí, miraba que abrían y cerraban la puerta. Sí, sí. Eso que me ponen, como ahora, ya lo ves, me ponen un papel así como acá, como si tuvieran un papel ahí. Y ya lo han hecho ahora otra vez. Y ya se, ya vea el tráfico, me ponen el tráfico. ¿Sí? 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 Hola, limoncitas, ¿cómo están? Bueno, acabo de salir del salón de belleza. Ah, vean, estoy más güera. ¡Ey, güera! Estoy en el tráfico, no se preocupen. Por eso estoy grabándoles desde el carro porque voy así como a paso de tortuga. Estoy en el traficar. Vine a ver religios a que me pintaran mi pelo. Ah, me quedó padrísimo, la verdad que me encantó. Hace mucho que quería estar más rubia y bueno, ahí la llevo, ahí la llevo. Me falta, voy a regresar, si Dios quiere, el 11 de febrero, el 11 de marzo. A que me retoque, bueno, me tiene que cambiar algo aquí, pero no me estoy pintando el color de mi base. ¡Ups! Me estoy pintando el color de mi base porque no quiero estarme pintando cabello cada mes. Entonces, vamos a dejar mi tono de base. Y eso me gusta, me gusta porque no tengo que estarme retocando el pelo cada rato. Y son rayitos. Para las que me preguntan qué es lo que traigo en el pelo, son rayitos. Estos son súper rubios, ¿no? El muchacho que me hace mi cabello se llama Eric. Les voy a dejar su Instagram en la cajita de información para que vean su trabajo. Es hermoso. Y la verdad que me dejó el cabello padrísimo. Tenemos mucho que no platicamos. Y es que, como saben, se me descompuso mi cámara de los vlogs. Entonces, me toca grabar con mi celular. Y, pues, para las que me preguntan por mi mamá. Mi mamá está bien, gracias a Dios. Ya empezó sus radiaciones. Y está muy bien. Lleva su segunda semana de radiaciones. Y ahí la llevamos. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Es una guerrera. Y, pues, ahí la llevamos. Son seis semanas. Entonces, nos faltan cuatro semanas más. Un mes. Y terminamos. No me están viendo en mi mejor ángulo. Porque el celular se mueve mucho. Disculpen. Pero, pues, les quería grabar algo. Estoy muy bien. En Alemania me fue padrísimo. Tengo varias historias que contarles. Porque siento que están chistosas y se las quiero contar. Y, pues, hablamos al rato porque no me están viendo. Bye.